Hola amigos, de acuerdo con el pronóstico, este año en el Océano Pacífico, se espera que entre 4 y 5 ciclones evolucionen a huracanes de categoría 1 y 2, mientras que entre 3 y 4 de esos fenómenos podrían alcanzar las categorías 3, 4 y 5, dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal ahora para más alertas. Muchas gracias. Para hoy el sábado 1 de junio de 2024, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la tercera onda de calor de la temporada sobre el territorio nacional, pronosticándose temperaturas que podrían superar los 45º Celsius en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Veracruz y Tabasco. Por su parte, una línea seca prevalecerá sobre Coahuila, en interacción con el ingreso de humedad del Golfo de México, con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y con la corriente en chorro subtropical, producirá chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, de diferente tamaño, en el noreste del país, así como vientos fuertes a muy fuertes con tolvaneras en el noroeste, norte y noreste del territorio nacional, además de posible formación. De torbellinos o tornados en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. A su vez, un canal de baja presión se extenderá en el norte y centro del territorio nacional, aunado a inestabilidad en niveles altos de la atmósfera e ingreso de humedad de ambos océanos. Originará lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo, de diferente tamaño, en dichas regiones, además del occidente del país, así como vientos fuertes a muy fuertes con posible formación de torbellinos en zonas de Zacatecas y San Luis Potosí. La onda tropical número 1 se desplazará sobre el Golfo de Tehuantepec. Continuará asociada con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico e interactuará con un canal de baja presión que se extenderá sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, por lo que se prevén lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas y rachas de viento en las regiones mencionadas, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Oaxaca y Chiapas. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros Coahuila, Oaxaca y Chiapas. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Chihuahua, Durango, Nayarit, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Las lluvias fuertes podrían originar deslaves, encharcamientos e inundaciones, así como el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios. Las temperaturas elevadas podrían provocar problemas de salud. Pronóstico del tiempo para Valle de México, se prevé ambiente templado y nubes dispersas por la mañana, así como ambiente caluroso y cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas principalmente en zonas del Estado de México. Viento de componente este de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y probabilidad de tolvaneras. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 14 a 16 grados Celsius y la máxima de 31 a 33 grados Celsius. Para Toluca, Estados de México, la temperatura mínima pronosticada es de 8 a 10 grados C y la máxima de 27 a 29 grados Celsius. Pronóstico del tiempo para Península de Baja California, cielo despejado y sin lluvia. Por la mañana, ambiente fresco atemplado. Por la tarde, ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso. Viento del oeste y noroeste de 15 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en la región. Pronóstico del tiempo para Pacífico Norte, cielo parcialmente nublado y sin lluvia. Durante la mañana, ambiente templado y por la tarde, ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso. Viento del oeste y suroeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Sonora, así como rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora en Sinaloa. Pronóstico del tiempo para Pacífico Centro, cielo medio nublado a nublado con chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Jalisco y Michoacán, así como lluvias aisladas en Nayarit y Colima. Por la mañana, ambiente templado. Por la tarde, ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso. Viento de componente oeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Jalisco, Michoacán, además de rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora en Nayarit y Colima. Pronóstico del tiempo para Pacífico Sur, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en Oaxaca y Chiapas, las cuales podrían originar deslaves, encharcamientos o inundaciones, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos, además de intervalos de chubascos en Guerrero. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la mañana, ambiente templado y fresco con bancos de niebla en zonas serranas de la región. Durante la tarde, ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en la región. Pronóstico del tiempo para Golfo de México, cielo medio nublado a nublado con chubascos en Tamaulipas y lluvias aisladas en Veracruz. Sin lluvia en Tabasco. Por la mañana, ambiente templado y fresco con bancos de niebla en zonas montañosas de Veracruz. Por la tarde, ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso. Viento del este y sureste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos o tornados en Tamaulipas, así como rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Veracruz y Tabasco. Pronóstico del tiempo para península de Yucatán, cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas que podrían acompañarse de descargas eléctricas en la región. Ambiente cálido por la mañana y muy caluroso a extremadamente caluroso durante la tarde. Viento del este y noreste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en la península. Pronóstico del tiempo para Mesa del Norte, cielo medio nublado a nublado con chubascos en Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes, además de lluvias aisladas en Chihuahua y Durango, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ambiente templado por la mañana y frío en sierras de Chihuahua y Durango. Por la tarde, ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en la región. Viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila y Nuevo León. Rachas de 50 a 70 kilómetros por hora con posible formación de torbellinos en Zacatecas y San Luis Potosí y de la misma intensidad con probables tolvaneras en Chihuahua y Durango. Rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Aguascalientes. Pronóstico del tiempo para Mesa Central, cielo medio nublado a nublado con lluvias aisladas y posibles descargas eléctricas en Puebla y Tlaxcala. Sin lluvia en el resto de la región. Ambiente fresco atemplado por la mañana y caluroso a extremadamente caluroso en Querétaro, Norte, Hidalgo, Norte, Puebla, Norte y Suroeste, y Morelos. Viento del noreste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Puebla.